699 casos de coronavirus registró Santo Domingo de los Sáchilas este jueves 21 de mayo, de los cuales 636 son de Santo Domingo y 63 de la Concordia. 56 personas fallecieron con COVID-19 y hay 6 casos sospechosos de muerte por coronavirus. Hasta el momento, las parroquias con más índices de contagios son Río Verde, Santo Domingo y Bombolí, siendo el centro de la ciudad el punto donde más casos se registra. Además, el puesto de mando unificado realizó varias actividades como la inspección a 25 locales privados con alta concentración de personas para certificar que cumplan con las medidas de bioseguridad. Bajo ese contexto, se citó a 21 ciudadanos por no usar mascarilla. Además de los operativos de control de movilidad, se retuvo 32 motocicletas y 40 automotores por incumplir el toque de queda. Se emitieron 85 citaciones por contravenciones. Sin embargo, se mantiene la disposición de cambiar a semáforo amarillo este lunes 25 de mayo.